Hola, buen pastor, San Francisco y San Juan. Soy el padre Lynn Naguyen de la parroquia de San Francisco y San Juan. Esta semana nos preparamos con el mensaje del Evangelio para el 31º Domingo del Tiempo Ordinario. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impidía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Y al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le reinstituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigos, cuando leí esta sección del Evangelio sobre Saqueo, pensé inmediatamente en un querido sacerdote amigo mío, el padre Jim Chico, quien es un sacerdote de nuestra diócesis del éxito. Si siguen las redes sociales, sabrás quién es. Es posible que lo vean en las noticias locales, comprando Starbucks a personas sin hogar o ayudando a pagar el costo del funeral de alguien que murió recientemente en un accidente automovilístico. Lleva con él un maletín con tarjeta de regalo para dar a las personas que sufrieron las recientes inundaciones. Recientemente le regaló al Papa Francisco un par de zapatos deportivos decorados por un famoso artista local. A menudo escucho a la gente comentar de manera negativa sobre él mostrando sus generosas actividades en las redes sociales. Afirman que debería hacer este acto de bondad primadamente. Pero lo cierto es que no mucha gente sabe o ha olvidado quién es el comp... Él es un compañero sacerdote misionero designado por el Papa Francisco para llevar a cabo la misión de misericordia. Creo que solo hay unos pocos cientos de sacerdotes ordenados con esta misión en el mundo. La sensación en las redes sociales de su generosidad no se trata de él en absoluto, sino que señala la misericordia que se le ha encomendado. Donde quiera que lo veas, siempre usa el cuello del clero, que es el gran testimonio del sacerdocio de Jesucristo y de la Iglesia Universal. En esta sociedad, con tantos excépticos de la Iglesia Católica, el Padre Jim está dando testimonio del amor compasivo de Cristo que en el mundo se necesita ver. El Padre Jim tiene un don especial y Dios está usando su talento a la perfección. La sabiduría del Evangelio de hoy, la conversación entre Jesús y Saqueo, muestra luz a la verdad que abre nuestra estrecha mina para ver la bondad de Saqueo. Con la luz de Cristo, esforcémonos por ver la profundidad de la bondad de cada uno. Aquí hay una actividad familiar. Saqueo supervisó la recaudación de impuestos para Roma, por lo que la gente lo condenó como pecador. Como familia, hablen sobre las diferentes personas que conocen a las que pueden haber juzgado mal. Un profesor o un compañero de trabajo, tal vez. ¿Qué pasa con las personas que ocupan un puesto de trabajo que necesariamente les da autoridad? Tal vez un oficial de policía, un juez, o tal vez un médico. A veces, las personas tienen que decirnos cosas que no necesariamente queremos escuchar, pero ¿hemos considerado que esa persona puede ser un firme creyente en Jesucristo? Primero, oren por aquellos a quienes podemos haber juzgado mal. Luego, recen la oración de Jesús y recenla con frecuencia. ¿La recuerdan la oración de la semana pasada? Dios los bendiga y nos vemos en la misa.